Música ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Despejado! ¡Ya voy! ¿Qué necesitas? ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¿Necesitas algo? Plástico barco ¡Rona! ¡Listo! ¡Ya voy! ¡Aquí está! ¡Entendido! ¡Despejado! ¡Márcalo! ¡Aquí está! ¡Guíanos! ¡Avanzando! ¡Listo! ¡Rodando! ¡Necesitas! ¡Rodando! ¡Aquí está! ¡En camino! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡En ruta! ¡Aquí está! ¡Sí está avanzando! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Señor! ¡Bien! ¿Qué será? ¡Bien! ¡Presente! ¡Bien! ¡Listo para con... ¡En camino! ¡Necesito! ¡Márcalo! ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Necesitas! ¡Márcalo! ¡Dónde lo pongo! ¿Necesitas algo? ¡Sí señor! ¡Despejar! ¡Dónde lo pongo! ¡Enemigo! ¡Dónde lo pongo! ¡Ya voy! ¡Rodando! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Presente! ¡Sí señor! ¡Listo! ¡Sin medicina! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡En ruta! ¡Bien! ¡En ruta! ¡Bien! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¿Hay heridos? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡En camino! ¡Reparando! ¡Señor! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Listo! ¿Que necesitan? ¡ En tránsito! ¡Prépidio, nitratando! ¡A formar! يرة ¡Presente! edificio perdido Sí señor, saliendo. Sí, listo. Que no pasa saliendo, pasa nada. En saliendo, en saliendo. De guardia. ¿Qué neces... ya voy, ya voy. Sí señor, rodando, avanzando. Avanzando, unidad perdida. Sí, avanzando, ya voy. Sí, saliendo, ya voy. En sí, sí señor. Presente, guía en ru... Bien, ya voy, ya voy. Listo, saliendo. Presente, rodando. César. César, rodando, presentando. Presente, bien, ya voy. Combateo listo. Sí, listo. Base atacada. Señor. En camino. ¿Qué neces... ya voy. ¿Qué? Sí señor, listo. Combateo listo. Entonces, bárcalo. ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? Bárcalo. No pasa nada. En camino. Sí señor. Avanzando. Avanzando. Rodando. Base atacada. Necesitas a los nuevos. ¿Dónde lo pongo? Ya voy. Hundir. Unidad perdida. Listo. Salud. Listo. Bien. Preparado. Rodando. Sí. Listo. ¿Qué? Sí. 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 ¿Preparado? Sí señor. Presente. Ya voy. Bombardeo listo. Presente. Salud. Presente. Avanzando. Hay heridos que ríen. ¿Qué? En camino. Señor. Rodando. Listo. Sí. Sí señor. Saliendo. Los disparan. Sí señor. Crolando. Preparado. Avanzando. Sí señor. Salido. Guían. Unidad perdida. Saliendo. Fundido. 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 No se embarca. 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 Gracias por ver el video